Qué placer tener al número uno, a Carlos Fara, en línea para charlar un poquito sobre esta Argentina tan complicada en la que vivimos. Carlos, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. Sé que tenés una mañana ocupada. Así que, rápidamente necesito tu mirada, Carlos, con relación a lo que ha conseguido el gobierno. Ha conseguido que el tema universitario pase en el ámbito del Congreso de la Nación. Ha conseguido que se avale ese veto. ¿Esto es un espaldarazo para el gobierno? ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo hay que verlo? Mirá, yo te diría un éxito relativo, ¿no? Porque, obviamente, digamos, es un éxito el hecho de que el gobierno, como yo digo, haya aprendido a tajar penales, ¿no? Más que a hacer goles con estas cosas. Lo que pasa es que esto tiene, digamos, costos, ¿no? La generación es que el gobierno, en estos dos temas, el tema jubilatorio y el tema universitario, pierde la batalla en la opinión pública. Con lo cual, digo, gana, evita, digamos, un problema político en el Congreso, pero, digamos, la opinión pública en estos temas ya la tiene en contra. Entonces, el gobierno lo que apuesta es a pagar este costo de corto plazo, pensando en que si mantiene una disciplina con el tema del equilibrio fiscal, efectivamente eso vaya a bajar la inflación, reactivar la economía, y eso tenga un efecto positivo el año que viene, que es año de elecciones, ¿no? Es como diciendo, pago un costo hoy, pero en realidad estoy obteniendo un beneficio cuando los números cuentan. Por otro lado... Hoy está el equilibrio, ¿no? Hoy puede llegar a recibir otro espaldarazo si la inflación está por debajo de 4, ¿no? Y que aparentemente sería de 3,5. Sí, 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 efectivamente, sí, digamos, el tema es, bueno, viste que eso obviamente es importante, pero también es cierto, digamos, que tenés una opinión pública que ya hace dos o tres meses que está más preocupada por el problema del desempleo, ¿no? Que por el tema del desempleo, que no es tan acuciante. Y yo te diría dos detalles más. Uno es que el gobierno, digamos, no puede tampoco abrirse a negociaciones con cada reclamo, porque si no, digamos, va a dar la sensación de que es un gobierno que en algún momento se le puede torcer el brazo, ¿no? Y eso obviamente no lo puede permitir, no le queda otra. Y luego, ¿por qué mostrándose inflexible, vehemente, digamos, contra lo que él llama de generados fiscales, le permite ganar el handicap en los mercados, ¿no? Por eso, digamos, la baja del viejo país y la estabilización de los dólares financieros tiene que ver con eso y el gobierno dice, bueno, digan lo que quieran, pero fíjense cómo está la economía, ¿no? Carlos, ¿cómo te va, Robás? Que te saludas. Un placer, como siempre. Quería meterme un poquito en eso, porque yo coincido con vos que la opinión pública tal vez no hace que este triunfo sea lo brillante que podría ser y por otra parte, bueno, no es para festejar que no salga una ley, en todo caso, si no sale tendrá que ver por el hecho de las cuestiones económicas o la obsesión por la cuestión fiscal y demás, que es otra cuestión. Pero al mismo tiempo, hay algunas cosas que me parece que sí son logros y me gustaría que nos ayudes a analizar. Una es esa que vos decías, ¿no? Después de esto que ha sucedido ayer, el riesgo país bajó mucho, creo que es el más bajo de la de mi ley. Como decías, bueno, la brecha cambiaria claramente se está chicando y al mismo tiempo uno empieza a pensar en que la fuerza de mi ley en el Congreso, que creo que son 39 diputados, si no me equivoco, ha logrado, a pesar de todo, que el Congreso no voltee el veto. Creo que estos son logros importantes. Y por último, no sé cómo pensás esto también. Yo recuerdo, Carlos, antes de que asumiera mi ley inclusive, que en varias voces decían, no te preocupes, las locuras que el tipo plantea el Congreso no se las va a dejar hacer. Bueno, es un logro, ¿no? Sí, no, 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 mira, de la debilidad que tenía, el tamaño, el ajuste que hizo, sin lugar a dudas, y las dudas que existían, digamos, sobre su capacidad de manejo político, sin duda, digamos, está claro que yo te diría bastante bien llegar a esta circunstancia, eso es de ya. El punto, obviamente, digamos, es que esto tiene una dinámica, digamos, que en algunos puntos es difícil de predecir, digamos, cómo va a evolucionar lo económico el año que viene, y si eso finalmente, digamos, más allá de los indicadores objetivos, cómo lo termina de procesar la sociedad, ¿no? Digamos, este, por eso estamos en un, en un, hace un par de meses que el gobierno empezó a tener un poco más de desaprobación que aprobación. En el sentido de que, viste, cuando hay algunas cosas que, más allá de lo concreto, te impactan en lo simbólico, ¿no? Sobre temas importantes, jubilados, educación, bueno, la sociedad empieza a reaccionar, y está claro que hoy cumple diez, diez meses el gobierno, bueno, obviamente, digamos, yo creo que ya está en una especie de segunda etapa en donde algunas cosas, digamos, las tiene a favor y otras definitivamente, digamos, son señales de alerta, ¿no? Que le pueden complicar el futuro. Y con relación a esas señales de alerta, Carlos, está la oposición, ¿no? Que huele sangre y se le van al cuello, ¿no? Totalmente así. A ver, primero, este, yo creo que efectivamente va a seguir teniendo una agenda opositora que le va a seguir planteando temas que lo compliquen al gobierno, ¿no? Que sean, vamos a decir así, simpáticos en la opinión pública, pero que lo compliquen al gobierno y que tenga que seguir recurriendo a vetos. Bueno, pero el gobierno ha aprendido a tener, ya está claro que dos veces, una vez te puede salir con un poco de suerte, dos veces significa que ya algo aprendiste y me parece que efectivamente el gobierno aprendió a manejar estas negociaciones para construir el tercio que se oponga y que no se le caigan los vetos, lo cual es un detalle bien importante, por un lado. Y por el otro lado, una, sobre todo, digamos, por un lado una oposición muy desarticulada, digamos, todo lo que era Juntos por el Cambio y que va a ser desarticulado durante muchísimo tiempo, creo yo. Y luego el regreso de Cristina, que tiene que ver con varias cosas, pero entre otras cosas para una conveniencia de Cristina, que también le sirve al gobierno, ¿no? En el sentido de que, aun cuando las cosas no fuesen tan bien el año que viene, en términos económicos, el gobierno podrá decir, bueno, por ahí no les gusta todo lo que dicen, pero fíjense cuál es la alternativa, ¿no? Y si la alternativa es el PJ conducido por Cristina, entonces el gobierno ahí tiene, digamos, un hándicap. Recuerdo cuando Cristina subió al ring, en su momento, en plena campaña, a Milley, creo que hoy es al revés, de alguna manera el gobierno de Milley mira con buenos ojos cómo Cristina atraviesa las cuerdas del ring para subirse, ¿no? Y deja de lado algunas cuestiones. Me parece que son necesarios el uno para el otro. En principio, eso por un lado, ¿y cómo ves la eventual, o tal vez ya cada vez más clara situación en la que el PRO, que acompañó claramente y generó parte de la mayoría que ayer ratificó el veto, terminar siendo, bueno, claramente un subbloque o algo parecido que permitirá a Milley dar lucha con alguna de sus ideas? Bueno, eso es factible, ¿no? Yo creo que vamos a ver como mucho dinamismo, ¿no? Si uno compara, digamos, un poco lo que pasó en la votación de jubilaciones con la votación de ayer, hubo, digamos, cosas que fueron y vinieron, ¿no? Gente que se abstuvo, gente que cambió el voto, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, eso está claro, digamos, que el gobierno, digo, cuando el presidente dice algo así, como los tengo agarrados, ¿no?, a los gobernadores, bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no?, como diciendo, yo soy el que tiene la caja mayor y por lo tanto tengo más posibilidad de disciplinarlos para unos gobernadores que en situación de necesidad no tienen mucha alternativa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que si el gobierno efectivamente le va bien, como dijo Karina, van a presentar listas en los 24 distritos, ¿no? Y después, bueno, el que se quiera plegar a eso bien y el que no, otro tema, ¿no? Carlos, querido, quiero cumplir con la palabra que pusimos en producción que no tenías más tiempo que hasta menos 20. Así que abrazo enorme, amigo, gracias y excelente fin de semana largo. Igualmente para ustedes siempre es un placer charlar con ustedes. Abrazo grande, gracias. Gracias, Carlos. El gran Carlos Fara, analista político.